Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Cato Media Sports a través de la señal de Cato Media Televisión. Por supuesto, le saluda a su servidor de siempre, Javier Méndez. Recuerde también, nos puede sintonizar todos los días, todas las noches, en la 97.3 Radio Universitaria. 97.3 FM, recuérdelo, Radio Universitaria. Empiezo ya de lleno con todo el panel en este día martes y por supuesto, por mi lado derecho. Por el ala derecha está el señor Jeff Goldblum, ecuatoriano. Paola Ayala, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches compañeros y buenas noches a toda la gente que nos ve desde todas partes del Ecuador porque sé que nos ven en todos lados. El día de hoy tendremos mucha información sobre la selección ecuatoriana de fútbol, también los últimos partidos de Liga Pro. Hablaremos de los pocos que hablamos el día de ayer porque parece que el señor Mosquera piensa que es su programa. Así que vamos a darle con todo y no quiero dejar pasar esta oportunidad de mandar un saludo a la ciudad de Machala, especialmente a mi padre que el día de hoy está cumpliendo años. Así que un abrazo y un beso para toda esa gente y especialmente a mi papá. ¡Excelente, Paúl! ¿El nombre es su señor padre, por favor? Enri. Enri. Enri Ayala. Exactamente. Don Enri Ayala, de verdad, un saludo inmenso. Recuerde que este, como todos los días, que tenga razones suficientes para celebrar lo cual cumpleaños. De verdad, de parte de todo el equipo de Catomía Sports y muchas gracias por también vernos allá en esa hermosa ciudad de Machala. Usted es de Machala, Paúl. Así es, orgullosamente bananero. Muy bien, bananerito. Bananero, no bananerito. Bananerito acá, el señor que se escala cuando uno habla de bananerito. ¿Cómo está Andrés Mosquera? Buenas noches. Hola, Javi. Compañeros, ¿cómo estás? Todo bien, siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, bien. ¿Cómo estás? Bien, a la gente. Abrazo grande siempre a la gente. Saludo al señor padre del compañero Paúl Ayala. Muchos éxitos en su vida y que siga cumpliendo muchos años. Nada, bueno, hablar de fútbol. Habla irónico. No, 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 el saludo es fraternal. Con el señor Ayala, que tengamos otras diferencias futbolísticas, pero de eso no pasa. Y ahí, bueno, se va a jugar, bueno, se jugó a la Copa de Córdoba, el partido de Guayaquil City con Independiente del Valle. Entonces, ya estaremos hablando de ese partido más adelante del día de mañana. Y con respecto a Liga Pro, se viene una nueva fecha, una nueva fecha que va a poder, realmente que el puntero pueda desligarse del resto o que el resto pueda cortar puntos. Muy bien, así es. Muchísimas gracias, señor Mosquera. Muchas gracias también por ese saludo y esa felicitación de cumpleaños al papá de nuestro querido Paúl Ayala. Estoy también, por el lado derecho, ¿se puso corbato y no se puso corbato? El señor de la no corbata, Diego Almeida, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a todo el público de Cato Midesport. Bueno, ayer finalizó oficialmente la séptima fecha de Liga Pro. Universidad Católica logró una victoria ante el fin. No sé si descansará para pelear lo que siempre está en pelea y al final se desinfla y no termina consiguiendo que es una final o un campeonato de Liga Pro. Y Ecuador en lo más alto porque Piero Incapié y William Pacho considerados los mejores, entre los mejores cinco centrales del mundo. Y Moisés Caicedo, el mejor volante central del mundo, también considerado por el CIES. ¡Qué buena noticia! Siempre nos trae buenas noticias, mi querido colega Diego Almeida. Eso lo vamos a estar hablando más adelante, ¿no? Moisés Caicedo, Piero Incapié y también William Pacho, entre los mejores en su posición en Europa. ¡Está listo, bebé! Muy bien. Señor Jorge Aguirre, ¿cómo va? Muy buenas noches. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo muy grande y un abrazo a toda la gente que nos ve a través de la pantalla. El segundo día de la semana, así como le decía Diego, terminó una nueva jornada de la Liga Pro. Mucho runa, tras una victoria impecable ante un Norense, el cual hace varias fechas atrás estaba peleándole la etapa Liga de Quito. Ya poco a poco se va derrumbando el cuadro machaleño. Y en la tabla acumulada, la verdad, se pone muy picante porque hay varios equipos que están apretados a diferencia de tres puntos, cuatro puntos. Y esta nueva jornada de la Liga Pro va a dar mucho de qué hablar con varios partidos interesantes que vamos a estar analizando la siguiente semana. Por supuesto. Y dele de una, señor Adrián García, desde Controles, porque tenemos toda la tabla de resultados de esta última fecha que se jugó y con el partido de ayer, Diego. Universidad Católica que venció por la mínima, pero al fin de cuentas hizo tres puntos más en este camino de la segunda etapa. Sí, como lo mencionaba, Universidad Católica que nuevamente se trepa a esa pelea de esta segunda etapa del torneo ecuatoriano, no muy lejos de Liga de Quito, ya a tres puntos de diferencia. Esa es una eterna pelea, señor Almeida. Disculpe que lo interrumpa. La verdad que la Católica siempre en estos momentos decisivos siempre termina pinchando. A eso quería llegar, porque Universidad Católica la verdad es que, al menos a mí, me ha parecido de los equipos más regulares en cuanto a funcionamiento, hablamos, se lo he visto mucho mejor. Al mando de Jorge Celico, sí. Como mínimo. Y también de Sachi Escobar. Sí, sí, sí. Pero al momento de pelear, de estas instancias finales, de pelear de tú a tú y dar el campanazo o el golpe sobre la mesa, siempre se termina desinflando y no creo que... ¿Por qué? No sé si le va a terminar pasando. Yo creo que... Por el factor de jerarquía. Sí, eso que me ha parecido que a la Universidad Católica le falta un jugador de peso, un jugador que sea el manda más de equipo, más allá de que tienen a Facundo Martínez, ahí en ese equipo... ¿No te parece que él es el líder? O sea, me parece que es un gran líder para la Universidad Católica, pero no es un gran líder para un equipo campeón. Y ojo que ya está a punto de retirarse también. Y tenían también el año pasado, el año pasado también tenían jugadores de jerarquía. A ver, la Católica ha tenido siempre nombres, eso no es cuestión de que un jugador de renombre, porque tú lo puedes poner ahí, vaya, no sé, Aguinada, un ejemplo, que lo ponga Aguinada a jugar, o a cualquier jugador de jerarquía, es el equipo, el nombre, que al momento de que los partidos tienen que... Aguinada, ¿te acuerdas de Alex Aguinada? Sí, claro, y el mejor futbolista ecuatoriano, para mí, concepto, él, para mí. Ah, por encima de Spenser. Sí, por encima de Spenser. Lo que pasa es, el fútbol cuando jugaba a Spenser era distinto. Yo te... Exacto, bien, ahí estamos de acuerdo. Bueno, tan distinto que sigue siendo el máximo goleador de la Copa Libertadores y han pasado varias décadas. Sí, o sea, sí, pero a eso me refiero, Javi, que el fútbol ha evolucionado una enormidad desde los 50 hasta el sol de hoy. O sea, el fútbol ha cambiado completamente. El fútbol sigue modernizando, cada 10 años el fútbol va tomando... Yo me recuerdo el fútbol de la época del Mundial, Mundial 2002, hace 22 años. No es el mismo... Pero era más directo, era más rápido. Era más rápido. El Mundial... El fútbol de ahora me parece más lento que el de antes. No, el fútbol inglés te parece lento. No, 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 en general, en general. No, 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 el fútbol mundial... Porque si hablas en general tienes que siempre ser subjetivo. El fútbol mundial ha dejado de ser tan estético. Si no, ahora es mucho más rápido. Antes tú... Bueno, en cuanto a calidad de jugadores, sí. Exacto, ahora el futbolista, si no estás preparado a nivel físico al 100%, no puedes jugar en Europa. Hay mucha menos técnica ahora. Hay mucha menos técnica. Exacto, la técnica ha disminuido completamente. El atrevimiento también. Correcto. Si no vemos al mismo Brasil que antes, los Brasiles de los 2000, de otros Mundiales, era un Brasil que tenía el yoga bonito. Eso ha desaparecido. Me parece que hasta a nivel mundial. Ahora el fútbol es mucho más directo y mucho más físico. Bueno, España es la excepción también. España te juega de manera horizontal. El cambio del fútbol de esta época empezó por España. Por el Barça especialmente. Cuidado, le hice. Con Guardiola. No, no, no. Bueno, con Johan Cruyff. Sí, sí. No le gusta el que hable en el fútbol. No, para mí el que revoluciona el fútbol. Pero Guardiola a perfección unidad de Cruyff. El Barça que jugaba en el que dio campeón de la Champions en el 2009, ese Barça fue el que revolucionó para mí el fútbol. Con Guardiola. Claro. Sí, sí. Porque desde ahí él ya tenía esa tentativa de jugar con el falso 9. Y ahora eso ya es... Bueno, señores, dígamelo. Ahora regresando un poco a lo de Liga Pro. Creo que va a ser... La fecha 8 va a ser una fecha bonita porque Católica se enfrenta a Independiente del Valle. Liga... Buen partido. Sí. Liga contra Delfín, que va a visitar allá en Manaví. Entonces, creo que va a comenzar a decidirse a partir de esta fecha. Van a haber muchos resultados que comiencen a definir qué va a terminar pasando en esta segunda etapa, al final. ¿Y qué se espera de Barcelona en ese sentido? Y sigo contigo, Diego. Hay que ver. Hay que ver porque te enfrentas a libertad. Barcelona a libertad en el monumental. Entonces, creo que estás obligado a ganar porque sin duda es de los peores equipos de esta Liga Pro. Aunque en papel es superior, pero libertad viene con un crecimiento tal vez un poco significativo. Pero ahora hay que ver si Barcelona, luego de la derrota contra Deportivo Cuenca, logra reponerse y logra buscar un funcionamiento óptimo, que era lo que se veía con el mismo Ariel Holand en la etapa pasada. Yo creo que si Barcelona no logra sacar un triunfo, ya empieza a ponerle el clavo. No, no. Barcelona está obligado a sacar un triunfo fácil. Si Barcelona se complica contra esta libertad... Lo que pasa es que Libertad viene jugando bien también, Paul. No, sí, sí. Estoy muy de acuerdo. Pero Barcelona tiene la localidad. Muy aparte que Independiente ha bajado su nivel completamente. El partido que le metió a Independiente del Valle es digno de admiración. No se escondió a Libertad. Obviamente Moisés Ramírez también regala el gol. Pero previo a eso, el funcionamiento que le ha dado Nixon Molina en la mitad de la cancha es diferente. Es todo el pechón león. Sí, el trabajo de él. Es todo el pechón león. Ese técnico a mí me... Oiga, hay unos temas y quería también tratarlo con Jorge Aguirre. Ariel Holand lleva un peor rendimiento que Diego López en Barcelona. Leía hoy un artículo sobre esto, ¿no? Y que Holand no levanta cabeza en Barcelona y sus números reflejan que su rendimiento está por debajo de su antecesor Diego López. Y empieza o continúa ese debate, Jorge, de que hasta cuándo se lo espera Holand o si ya se les habla claro a la gente, al pueblo amarillo y se les dice, ¿sabes qué? No esperen nada de Holand, no esperen nada de Antonio Álvarez, no esperen nada del equipo. Hasta el próximo 2025, que van a cumplir 100 años de historia, ve tú a saber cómo los cumple. Pero que Holand será recién en el 2025, Jorge. Sí, la verdad para mí, Javi, la hinchada Torea tendrá que esperar el proceso de Ariel Holand. Es verdad que es muy exigente al pedirte resultados a muy temprana proceso, porque Holand no lleva ni un año apenas. Y es la segunda etapa y es verdad que el parón de selecciones le terminó costando al equipo canario, porque en la primera etapa volaba ese equipo, como ya mencionaron mis compañeros en programas pasados. Es verdad que a Ariel Holand sí le han costado varios partidos, pero es normal, es normal el proceso. No pidas que el Barcelona de Holand sea arrasante en cada partido. Es verdad que está en un equipo muy grande como es Barcelona, pero igual en el tema de funcionamientos cualquier equipo te lo puede plantear cara a cara. Y así fue en el caso del Deportivo Cuenca, ante esa derrota que para mí el Cuenca le ganó en todos los papeles, en todas las líneas al equipo canario. Pero es verdad que el día domingo tendrá que ganar, sea como sea, por si quiere mantenerse en esta zona acumulada libertadores. Porque no hacerlo, la verdad, la hinchada torera sí va a pedir la salida de Ariel Holand y la palabra refundación quedará en nada. Diego. Pero es que hay que buscar el por qué el funcionamiento de Ariel Holand al mando del banquillo de Barcelona, o sea, disminuye con respecto a lo que había presentado en la primera etapa. Y con respecto a lo que había presentado Diego López en su momento, iniciando este año. Diego López, el equipo de Diego López siempre terminaba estirado y era muy físico, le gustaba mucho la presión. Pero en cambio llega Ariel Holand y cambia ese físico, pero era mucho más técnico, mucho más táctico este Barcelona en la primera etapa, a mitad de primera etapa. Pero qué pasa a partir de ese parón de Copa América? Y para mí es las salidas, para mí es las salidas que se dan en el equipo de Barcelona. Creo que se parte esa relación técnico-jugadores. No entiendo cuál es la necesidad de todos ustedes, la verdad, honestamente, de darle siempre, siempre a Ariel Holand. Y darle, y darle, y darle, y darle, no entiendo. O sea, aquí... Yo te lo he dicho, no todo es Ariel Holand, es jugadores y presidencia. Aquí la verdad que no hablamos con frontalidad y hay que decir las cosas. El equipo está tirado para atrás, no le busquen más excusas. El día domingo yo la verdad que entraría pensando de que Barcelona vaya a perder o vaya a empatar. ¿Por qué le digo esto? Y se lo digo ahorita. Andrés, Andrés, justamente vamos a dar una pausa. Déjelo en el comentario. Empezamos con usted el segundo bloque. Vamos en sí, ya vamos. Regresamos con más aquí en Cato Media Sports en este martes 24 de septiembre del 2020. Recuerden, en redes sociales nos encuentran como arroba catomedia guión bajo UCSG, medio de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En la FM también, por supuesto, no se escucha a pesar y aunque haya apagones, no se preocupe. Usted salga en su carro, dése una vueltita por ahí, eso sí que sea un lugar seguro y sintonice. 97.3 FM Radio Universitaria y nos escucha todos los días a partir de las 7 de la noche. Disculpenme usted, señor Mosquera, que le haya cortado. Usted sabe que nos debemos también a nuestras publicidades y también, por supuesto, a la Universidad Católica de Guayaquil. Pero usted tenía un tema pendiente sobre lo de Ariel Holland, ¿no? Mire que Antonio Álvarez en su momento dijo que todo lo que el barcelonismo necesita es Ariel Holland, pero de momento no da resultado. Por eso le decía, a ver, hay una, la verdad que entiendo que hasta con una especie de conspiración contra el técnico de Holland de toda la prensa. Yo entiendo que la gente exija resultados y que la prensa guayaquileña, al menos de esta parte de la ciudad, quiere que Barcelona gane, gane, guste y golee. Lo cual eso es muy complicado en el fútbol actual, al menos en nuestro torneo. Nuestro torneo es plagado de irregularidades, equipos que hoy suman, después no suman, equipos que es verdad, contrabajo contra Barcelona. Cojo las palabras de Antonio Álvarez que parece que fuera en el Manchester City. Y cuando van a jugar contra otros, se desinfla completamente, yo lo entiendo. Pero como equipo gran, tienen que estar preparados para enfrentar a esos equipos. Cuando se te cierran, encontrarle la salida. Ahora, a mí me llama mucha atención porque es darle y darle y darle a Ariel Holland todos los días lo mismo. He escuchado todos los días lo mismo. Yo soy una persona que le gusta el trabajo a Ariel Holland. Lo he visto trabajar en otros países, en otros equipos, y ha logrado un funcionamiento óptimo. Porque sus primeras palabras cuando dijo, este equipo les va a encantar. Porque esa es la idea de él. Un equipo que presiona mucho, que sale muy rápido de contra él. Pero una cosa es la idea y otra cosa es lo que martiraliza. Barcelona no se ha visto así. Pero escúcheme, Paul, aquí hay que decir las cosas claras. El equipo está tirado para atrás. La actitud de los jugadores. O sea, los jugadores que trajo Holland también están tirados para atrás. Lo que pasa es que se contagian del grupo. Lo que pasa es que Barbello no puede hacer todo. No, y también los niveles. No, pero a este Barcelona, a este Barcelona, a los niveles. ¿A quién trajo el técnico Holland? A Bello y a Rivero. Castillo. Pero Castillo ya era parte de Barcelona. O sea, ya era parte del engramado de jugadores. Lo de Rivero, no está haciendo los jugadores de Rivero. Pero Castillo lo trae. Por eso mismo. A Barcelona lo están salvando las individualidades. Escúchame. A Castillo lo trae Holland, tienes razón. Pero ya fue parte del equipo. O sea, ya sabía cómo funciona Barcelona. Y a quién se adapta a los jugadores. Rivero lo trajo. Es goleador de Barcelona. ¿Ha hecho más goles que los que hizo Fridusetsky en una etapa? ¿O no? No. ¿Cómo que no? No, no, no. Hablo de la etapa. Rivero tiene más goles que Fridusetsky en la cantidad. ¿Cuántos partidos tiene a jugar? Eso sí, eso sí. A eso me refiero. O sea, la proyección de Rivero aquí a que sacara el torneo es que haga muchos más goles. Ahora, si no es abastecido. O sea, tampoco es Alex Arce, pero tiene cuota de gol. Y es la cuota de gol de Barcelona. Sí, pero le digo. Y Edward Bello no logra engranarse en el equipo también porque no es también... O sea, mire, el futbolista se contagia mucho de este nivel emocional que sufren los equipos. Y en Barcelona el equipo está tirado para acá. ¿Sabes por qué? Y no les sorprenda a ustedes que el día domingo empate o pierda con libertad. Y ese es el acabose. Pero yo estoy seguro que el presidente Antonio Álvarez está bien respaldado y el técnico va a seguir a pese a todos los goles que están. Porque aquí la institución por encima de todo. Y lo dijeron. Si tienen que irse todos, se van todos. Y le tocará a Barcelona jugar con juveniles, pero de ese equipo tienen que el técnico hacer caso. Porque ya el futbolista ecuatoriano tiene que entender a la buena o a la mala. ¿Sabes por qué? Justo lo decías. Porque el Barcelona está muy desarmado atrás. Y me vas a decir, ya sé que no quieres que hablemos de las bajas, que sufrió el cuarto torero, pero la gran salida de Díaz era un aporte totalmente el 100% al equipo amarillo. Porque te replegaba tanto la parte delantera como los defensores. Los hacía salir, los hacía jugar. En cambio, eso no se ve en el Barcelona de ahora. Porque lo que hace Brian Ollola no es lo mismo que haría un Gabriel Loco Cortés. Porque Gabriel Loco Cortés hacía más o menos el mismo sistema táctico de Damián Díaz, replegarse, pedir balón. Jorge, pero ¿quién sacó a este par de jugadores? Que por cierto, lamentable lo que pasó aquí tu día. Y nunca se aclaró. Y nunca se aclaró. ¿Quién lo sacó? ¿Quién desmanteló a este equipo? Holland. Holland y la dirigencia. Sí, entonces yo creo que... A Holland me dijeron que tiene todos los poderes para hacer lo que tenga que hacer. Claro, y ya le dieron las llaves de... Complicado. Haz lo que tú quieras con el de Barcelona. Porque si le dan todo el poder a Holland, Holland no tiene en la cabeza lo que es los problemas económicos de Barcelona. Holland no está ahí con los Hexel viendo que se puede hacer jugador. Javi, Javi, compañero. No solo entra en eso, a quién saca, sino a quién traes para reemplazarlos. Y lo que ha traído no ha funcionado. Traes a Eduard Bello y lo tratas de utilizar como un Damián Díaz. Coges a Usma para usarlo en esa posición. A Brian Ollola también lo intentas usar en esa posición. A Bello lo trajeron. Ninguno la puede suplir. A Bello lo trajeron por el gol que le hizo Ecuador, nada más. Ahora, en la defensa, necesitabas un defensa de jerarquía, ¿verdad? Lo sacas a Paco Rodríguez, pero necesitabas sumar un defensa que... En el mercado no hay. Trajista Frank Inglaterra, Frank Inglaterra... Está lesionado. Está lesionado, hermano. Yonier Chala también. Pero, compañero, en el mercado nacional no hay defensas que puedas traer. Y en el mercado internacional también es muy complicado. Pero alguien más que Nicolás Ramírez. Alguien más que Nicolás Ramírez. A ver, algo que Andrés Mosquera dijo en su momento de BKC, si yo no soy abogado de BKC ni de nadie. Lo parecería. Usted, no, 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 en absoluto. Siempre me toca el mismo tema. BKC es un mentiroso. Pero recordemos que Ariel Ollola en su momento dijo que va a enamorar al versalonismo con lo que va a hacer en este equipo. Y lo respondió en radio de prensa también. Y yo lo entendería. A ver, los equipos... Yo no sé si así enamora... Yo recuerdo cómo jugaba el independiente de este mismo técnico Ollola. Un equipo que enamoraba. Ahora, si los jugadores... Mire, hay una responsabilidad que es de los jugadores. No te pueden hacer en dos partidos casi, casi que seguidos goles al primer minuto. Eso es inconcebible. Eso es desconcentración del futbolista. Al minuto de juego no te pueden hacer. Le pasó en Quito y le pasó en Cuenca. Con el primer gol que le hace Liga al minuto de juego. Y ahora también el gol de Dani Luna al minuto de juego. Eso es desconcentración del futbolista. No tiene nada que ver el técnico en eso. El técnico les da un planteamiento que salgan. ¿Y qué pasa si el futbolista se desconcentra en esas jugadas? Pero por eso, Andrés, yo lo decía ayer. No solo es responsabilidad del técnico de Ariel Holland. Es también responsabilidad de los jugadores y de la dirigencia por cómo se ha manejado. ¿Usted cree que está pasando algo en la dirigencia de Barcelona? Sí. A mí no me sorprendería que el día de mañana salga una noticia de que a los jugadores se les debe sueldos. A lo que voy. Cuando salió Fridusevsky, a Fridusevsky salió diciendo que le debían cuatro meses. Y yo no creo que haya sido el único. A lo que voy es que la responsabilidad de los jugadores también, como tú lo mencionas, Andrés, porque no te pueden hacer un gol al primer minuto o una desconcentración, también en Quito. Pero también es parte de... Una vez es accidente. ¿Por qué movimientos tácticos haces? Porque tienes a Brian Caravalli en la banca. Tienes a Brian Castillo como lateral derecho. Y usas un defensa central en esa posición. O también a Bello lo usas como un... De Castillo, me estás dando la razón. ¿Por qué lo utiliza? ¿Por qué el técnico tiene que improvisar de ubicarlo a Rangel de lateral derecho? Lo cual es una posición. Por el nivel de cada uno. Por el nivel de Castillo que tiene. Ahora vamos a la parte de arriba. Vamos a la parte de enganche. Usas a Bello como un enganche. Le das la responsabilidad a Usma de conducir y armar todo el juego de Barcelona. Cuando no lo pueden hacer. Entonces, ahí, ¿quién es la responsabilidad? Del técnico. Del técnico. Entonces, en la segunda parte del partido contra el Deportivo Cuenca, él se percata, y ahí es que recién hace los cambios, hace tres cambios de golpe, teniendo a dones preciados en todo en la banca. Y a mí también me da mucho la atención el bajo nivel también de Leonel Sousa. Leonel Sousa para mí era el mejor 5 de este país. Para mí. Y cómo su nivel decreció tanto de un partido a otro. ¿Por qué es? ¿Por qué la...? ¿Encuentra alguna razón? Y a mí también lo que... Orán lo banqueó. ¿Pero por qué lo banquea? Y a mí también me ha dado la atención. El nivel de Víctor Mendoza, con todo el respeto, y no lo conozco, pero le tengo respeto porque es un futbolista, el nivel no está para ser adquiero titular de Barcelona. Exactamente. No es titular. Pero no hay más poder. ¿Cómo será la relación para que a Javier Burray le toque sentarse? Por algo tiene que ser. Entonces, todas estas cosas llaman mucho la atención. Lo que pasa es que es más fácil pegarle a uno que pegarle a 22. O es más fácil sacar a uno que sacar a 22. Y ahora que tocas el tema del medio campo. O sea, ha rotado todos los jugadores que tienen en el medio campo y no se queda con uno definido. Dixon, Arroyo, con Trindade no pueden estar juntos en el medio campo. Y él no lo entiende. Y no lo entienden para nada. Ni tampoco la discusión de Fernando Gaibor. Señores, pasemos a la otra acera porque Emelec también volvió al triunfo. Recordemos en casa, en el Capwell, 3 a 1 contra el técnico universitario. Y ahí, a diferencia de Barcelona, Jorge, sí está funcionando. Y mira tú, llegó la luz en el cuadro del bombillo. Porque ahí sí funciona en algo, al menos, esa apuesta de Leonel Álvarez con los jóvenes. Sí, hay dos caras distintas, la verdad. Porque el Emelec, viéndolo cómo está su situación, peor que la de Barcelona. Está intentando sacar los resultados. Los jugadores que no entrenaron por dos, tres días. Aún así, intentando sacar la garra con la que siempre juegan estos partidos. Se ha visto una mejoría mínima en los últimos partidos de clubes por Emelec. Y esperemos que continúen de esta forma. Porque, la verdad, este técnico universitario, si jugaban en el partido de Copa Ecuador, la verdad, el mismo Emelec les ganaba. Para mí, el mismo Emelec, con poco, fue mucho mejor que el de Copa Ecuador y el de técnico universitario. En la Copa Ecuador, también Emelec fue superior, pero le pitaron dos penalazos. No le pitaron dos penalazos. Ya, pero los temas arbitrales, ahorita no están para... No, pero es que también refleja algo. Si Emelec atacó tanto, que le hicieron dos penales, que el técnico tuvo que hacer faltas en el área para evitar esos ataques, que el árbitro no los había pitado, es otra cosa. O sea, también, es un problema más grande. Creo que en el partido de Copa Ecuador, creo que no fue totalmente superior como en este partido. En este partido sí tuvo más ocasión. Claro, ayer lo dijimos, que el técnico se había planteado, no igual que con Copa Ecuador, porque Emelec hizo gol a los cuatro minutos. No, y también vienes contrarrestado porque llegas con tres partidos de seguidilla. Sí, pero, mira, si Bahuí no hacía ese gol a los cuatro minutos del partido, técnico y Walter Chávez iban a perder todo el tiempo posible. Todo, todo, todo. ¿Cuál es la oportunidad, Andrés, que se le debe dar a estos jóvenes? No, a Bahuí, el buen accionar de Tommy Chamba, también la apuesta de Ronnie Borja. ¿Hay presente o futuro a corto plazo con el cuadro del Gumbillo? Bueno, como yo le he dicho, la verdad que Emelec no entra, desde mi punto de vista, en el análisis. Lo de Emelec es más carácter y otra cosa que fútbol, ¿no? Todos los partidos de Emelec contra el Orense, las tres victorias que ha tenido, que es Orense, técnico y Delfín. Las tres victorias que han tenido es a punta de otras cosas y no de fútbol. Yo no entiendo la mejoría, yo no veo la mejoría en Emelec. Se encontró con un técnico que la verdad que más pasó viajando esa semana que jugando y que entrenando. Un técnico completamente cansado, porque si yo me remonto al partido de Copa Ecuador, para mí técnico fue mucho mejor que ese técnico, que el técnico que jugó ese día domingo en el capo. Obviamente el cansancio también es un tema. Y Emelec no tiene delanteros, Emelec no tiene creación de juego. Lo de Ruiz Gómez, lo de Ricardo, para mí es como un fantasma en la cancha que aparece por ahí. No, lo de Ruiz Gómez. Emelec toma uso de los juveniles, es porque no tiene cómo contratar. Está desesperado. No, pero la desesperación lo llevó a descubrir joyas como el Kim Muñoz. Sí, sí, sí. Que no jugó por estación, pero el Kim Muñoz. Ahora, mire, si tú... Yo te digo, si tuviera forma de contratar, Si Emelec hubiera contratado, no quiero que lo hubieran subido. No, lo que pasa es que a estos equipos grandes, Emelec, Barcelona, Liga, independiente, en el orden que a usted le guste, no le dan tiempo a estos goles juveniles. Mire, tome la referencia de Emelec Barcelona. Mire cómo apuesta a estos juveniles y le ha dado resultados. Haga lo mismo en Barcelona. Lo que pasa es que la gente, el hincha de Melexista, es un poco más pasivo, un poco más tranquilo, porque ve su equipo cómo está llevando. Pero en Barcelona meten dos, tres juveniles y no rinden. Es fuego. Y antes de finalizar, algo cortito. Y creo que esta es la sintomatología de este Emelec durante todo el año. O sea, gana un partido y de ahí no lo puede reafirmar ese mismo funcionamiento que le da en ese partido bueno. No lo puede reafirmar en otro partido. Entonces, hay que esperar a ver qué pasa este fin de semana. Ahora, tú te coger con un bombayá. Lo que sí es cierto, señores, y nos vamos a la pausa, es que no todo fracaso es necesariamente malo. A veces sirve como para sacar algo bueno de eso y no sería la primera vez en Emelec. Recordemos, los juveniles, hace ya muchos años, los extraterrestres eran, ¿no? Sí, cabines. Hace muchas décadas. Pero miren, de crisis pueden salir cosas buenas. ¿Por qué no pensar con estos nuevos jóvenes en Emelec? Regresamos enseguida. Muy bien, estamos de vuelta ya en el tercer bloque de Casto Medesports en este martes 24 de septiembre del 2024. Póngame enseguida, por favor, señor García, desde Controles, la tabla de posiciones, ¿cómo queda, no? Luego del partido de ayer entre la Católica y el Delfín. Ahí está la tabla, ¿no? A más de uno le sale la sonrisa con esa Liga de Quito con 16 puntos y más 8 en la primera casilla. Segundo, muchos runa. 14 más 4, tercero y cuarto comparten puntaje. No, bueno, hasta el puesto 6. Comparten el puntaje con 13 unidades, Católica Independiente del Valle y también Orense y Mácará. Barcelona en la séptima casilla. Y el Nacional octavo con 11. Póngame la segunda parte de esa tabla de posiciones, señores, porque esto no termina aquí, ¿no? Técnico Universitario con 10, con 8 Delfín y Libertad, con 7 Imbabura, Emelec con 6 puntos y en el sótano, como siempre, o casi siempre, ¿no? El Cumba ya con 1, Aucas con 4 y también el Deportivo Cuenca. Paula Ayala. Hay una información que no pude dar el día de ayer, pero quería tocar este tema de los 3 puntos que le habían quitado al Club Sport Emelec. ¿Están sumados ya, no? Sí, como no, como todavía no. Como dije, el día viernes, la audiencia se llevó a cabo a las 6 de la tarde, una audiencia que duró casi una hora y media, en la que estuvieron representantes del Emelec y el representante del jugador Cristian Cruz, en la cual el representante tomó la palabra y casi textualmente dijo, yo tengo la culpa, el club no tiene nada que pagar. En el tribunal, en donde habían 4 personas de la Federación Ecotriana de Fútbol, 3 votaron a favor de que se le devuelvan los puntos a Emelec y una no. Esa persona que no estuvo de acuerdo hizo que esta apelación se aplazara por un tiempo indefinido. Lo que yo quiero remarcar aquí es lo incapaz de la Federación Ecotriana de Fútbol para resolver estos temas. Si en un tribunal de 4 personas 3 votan a favor y una en contra, para una sola persona se tiene que aplazar un proceso que ha llevado casi más de un mes, a mí me parece totalmente inaceptable también la forma en la que lo hacen porque no han dado fecha. O sea, hasta el día de hoy nosotros los comunicadores y colegas no saben la fecha de la resolución del problema de los 3 puntos de Emelec. Al Cuenca no se los dieron, pero con lo de Emelec había estado todo ya. Declaraciones mismas del representante que se echó la culpa por lo que pasó. Esto, ¿en qué va a quedar, Mosquera? Es increíble como... ¿Cómo se llama el que se lavó las manos? Juan Pilato. Juan Pilato. Aquí hay un lavado de manos tremendamente. ¿De quién? De clubes por Emelec. O sea, yo vi la situación y yo no entiendo en realidad la culpa del club porque el que tenía la responsabilidad era el representante de Cruz. Cuando le pregunta al representante de Cruz, no sé si usted vio la entrevista, la voy a buscar. Él dice que el culpable es Emelec porque el día viernes se dijo otra cosa. ¿Por qué cambia la versión inicial por la de ahora? Porque ya hubo un documento, ya hubo un documento en el que se mostraron horas. Oye, señor, por favor. Es que hay intereses diferentes. Usted sabe cómo es... Siempre, señor Mosquera, parece que siempre quiere ver la mano debajo de la mesa. Pero es que siempre es así. Es que siempre hay cosas... ¿Por qué cuando empieza este proceso el representante dice una cosa y ahora sí cambian a otra situación? Porque ya arreglaron con el jugador, pues. Como ya quedaron en algo, ya tienen que haber cruzado los valores o ha dado la palabra o algo, ahora cambia la versión. Lo cual a mí no me parece eso correcto. Tú tienes que mantenerte siempre con la versión inicial hasta el final. Si la cambias, no hay palabra. Emelec presentó los papeles del pago hecho a la obra que estaba establecida y el juez fue suficiente. ¿Y por qué no le devuelven entonces? ¿Por qué no devuelven los puntos? Lo acabo de decir. En un tribunal de cuatro personas, tres votaron a favor y uno votó en contra. ¿Y por qué votó en contra? No se sabe. No, tiene que haber una razón. No, no se sabe. No se sabe porque sabemos que todo esto de la FEF... Ay, sí, estoy de acuerdo contigo. Todo esto de la FEF es un misterio. Nadie sabe cómo trabaja la Federación Cotidiana de Fútbol. Ni los mismos periodistas asociados a la Federación saben cómo se trabaja. ¿No será que trabajan debajo de la mesa? Ah, pero dígalo, pues. No, yo no voy a decir cosas que no sé. Pero usted me lanza a mí la acusación diciendo que... Yo digo cosas que sé. Para mí todo es por el... Yo digo cosas sobre la información que tengo. No voy a decir cosas que no sé. No puedo decir que aquí se trabaja por debajo de la mesa cuando no sé si es así. Lo que yo sí sé, señores, es que hay un once ideal de esta nueva fecha de Liga Pro y en la que no participó nuevamente Andrés Mosquera. Y nunca es el primero que se queja que le cortan comunicación o le cortan información o voto Diego Almeida. Sí, Javi. La verdad que se volvió a quejar. Y lo dice públicamente que es complicidad, pero ¿de quién, señor Mosquera? Y mire la hora cuando lo pregunté. Sí, sí, sí. No, eso está claro y todos somos testigos. Bueno, ahí está ese once ideal. Capaz no tenía luz. Capaz no tenía luz. No, el señor... No me hagas hablar. Pero usted está sin luz el señor Pobla Ayala sacó también su once ideal. No se fue el once de él. No, no. Él estaba de acuerdo con el once de Diego y Jorge. Que es ya un... una especie de votación. Bueno, a mí mejor me gusta es hablar sobre ya... No, a usted lo que le gusta es criticar el once ideal de Católico. Sobre leche ramada me gusta. Le gusta lavarse las manos. Usted es Poncio, mujer apelada. Sí, yo sí lo acepto. Sí, sí lo acepta. Qué bien que lo acepte. Le va a hacer... Lo dignifica su... Vamos con el once. Su valor. Vamos con el once. Su sinceridad. David Cabezas en la portería. Marrufo y Bagui. Ahí están, ¿no? En la defensa compartiendo con Nazareno Romero y Juan González. Medio campo con Nixon Molina, Luciano Nieto y Michael Carcelén. Dos de Aucas aparecen por ahí. Ahí pongo un stop. Nixon Molina entiendo que es un buen partido con Independiente del Valle pero a mí, desde mi concepto, me gustó más el trabajo que hizo Morocho en el Deportivo Cuenca que el de Nixon Molina. Vote la próxima vez. Le dio otra, otra... Claro, vote la próxima vez. Y más adelante en esa línea de tres, entiendo así, no extremo por izquierda y derecha y un centro delantero Giancarlos Blanco, Jean Paul Morales. ¿Así se escribe Jean Paul? Sí, así es. Ya bloqueado por la selección panameña. Nuestro editor Juan Carlos Mata. Carlos Blanca de Aucas. Ah, bien, bien. Debería ser Jean Paul. Jean Paul Morales bloqueado por la selección panameña para las próximas fichas eliminatorias en la CONCACAF. ¿Por qué? Porque es panameño ecuatoriano. Creo que la madre es panameña y el padre es ecuatoriano y los panameños se adelantaron. Ya bloqueado por la selección panameña para la próxima selección. Porque tampoco van a tomar en cuenta la selección. En Panamá sí. ¿Cómo bajaron? No van a tomar en cuenta la selección. A más. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En esa posición al menos hay otros jugadores que tienen otro tipo de calidad. A veces dice que de momento se caracteriza por llamar a ciertos nombres exóticos. No, a menos de que pase a cierta agencia de... ¿Cómo se dice? De jugadores. Pero dígalo, usted que dice que diga nombres siempre le reclama a la empresa de la empresa de la empresa del hijo de Mike Chinelli. Usted lo dijo. El señor Mosquera lo dijo. La empresa del hijo de Mike Chinelli. Bueno, y cierra Enzo Ariel Fernández. ¿Qué tal ese once, mi querido Jorge, que tú sí participaste? Y claro, Javi, la verdad, bueno, en el tema de lateral derecho, González sí hizo un buen partido con Ocas, pero yo tengo dos opciones ahí. El tema de Romario Caicedo y el tema de Choclo Quinteros. En la parte de arriba sí me sorprende que no haya un jugador del Deportivo Cuenca porque el Cuenca fue el equipo, el mejor equipo que jugó Magnín como el propio Dani Luna, la verdad, pero Giancarlo Blanco me gustó más lo que hizo el rendimiento de Pablo Magnín y el señor Mosquera no sé qué está mostrando pero ya luego lo van a enfocar. El once, el once, el once que da a Jorge y no pone a ningún jugador. Sí, hay unos jugadores del señor Jorge ahí. Es que hay variedad del señor Almeida. Y que también, yo también voto que a la final quien termine decidiendo eso es el señor. No, no, pero igual está bien. Yo igual, si comparto con algunos jugadores no se moleste a la gente. Bueno, oiga, ya, para que no se moleste hablemos de Liga. ¿Sabe qué es lo peor? Que dice que no hay que mostrar los chats y ahí está mostrando el chat. No, solamente lo del señor Jorge. Porque él dice no está en ningún gol del Deportivo Cuenca. Totalmente acuerda con Diego Almeida. Bueno, para que esté feliz, para que le cambie la carita, Liga de Quito versus el Nacional. Mañana, mañana miércoles, 5 de la tarde este partido rumbo a una nueva final de Copa Ecuador. Andrés Busquera, ¿O el Nacional le va a poner difícil a la llave? Yo creo que Liga de Quito va a cambiar muchísimo el partido del día sábado que jugó contra este mismo Nacional. Liga va a variar mucho, va a tener la inclusión de Alzugaray. Madison. De Madison Julio. Y Carcelén está disponible. Diego Carcelén, Estrada. Estrada ya va a ser parte. A mí me encantaba cómo jugaba con esa especie, no de doble nueve, sino a Arce adelante y atrás de él jugaba Michael Estrada. Se lleva muchas marcas y por eso liberaba espacios Arce. La mayoría de goles de Arce obviamente son que él las metía. Hubo un tiempo que cierto periodista decía que era un empujapelotas. Dígalo. No me acuerdo del nombre. Estefano Dueños. Un saludo. Cada cosa en el programa que tiene en el mediodía. Hay que respetar a los colegas. A mí no me gusta. Pero no lo escuche. Lo escucho a otro porque me gusta en Comana, pero él sí lo tiene sentado de como... Bueno, es otro tema. Lo de Liga de Quito si va a poder contar con Richard Mina. Recordemos que está suspendido por Liga Pro, por Copecores, otra suspensión. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Va a jugar AD con Richard Mina. Va a tapar Alexander Domínguez, Choclo Quintero y lo hará también Lionel Quiñones. Y en la media cancha lo hará Ezequiel Piovi junto a Maisson Julio y Fernando Cornejo que van a repetir el once que jugó contra Barcelona que fue la última actora que tuvo Liga de Quito. Y adelante la inclusión de Michael Estrada en vez de Arce. Arce no estaría presente para este partido. Lo le dan un poco de descanso al cual no le gusta sentarse porque le gusta siempre estar anotando goles. Y la inclusión de Brian Ramírez por un lado y la de Sugar por el otro. ¿Sabe cuál es? No sé si Liga de Quito avanzando fase a fase de esta Copa Core supongamos que llega a pasar hasta la final. No sé si le llega a pasar lo mismo que a técnico universitario por la seguidilla de partidos. Creo que plantel tiene pero no sé si le va a terminar a algún momento costando a algún momento de los torneos. Tiene plantel porque Liga tiene con qué alternar. Técnico no tiene con qué alternar. Se habló mucho de que también la animación que le di es una tentativa. Se habló mucho de que podía también participar al jugador este Mina que entró el día sábado que es de las juveniles el otro jugador que se reclama el nombre. Rodríguez. Rodríguez. Él también podría ingresar. Lo van a sentar a Arce porque él dijo la seguida de partidos va a retomar Michael Estrada. Al Subaray tampoco fue parte del equipo titular del día sábado. Michael Estrada ¿para cuándo estaría listo? Ya está listo. Ya está listo. Es un gran jugador que regresa a Liga de Quito. Importante siempre Michael Estrada. Reincorporación. Reincorporación. Y que apunta a tricolor. Debería buscarlo. No, si encuentro la regularidad en Liga creo que sí debería ser convocado. Obvio. La verdad que Michael Estrada... Porque también es un jugador que es por el Mundial y que lo hizo bien. Para mí hizo bien su papel en el Mundial. Más que toda la eliminatoria lo hizo muy bien. Arrastrando marcas. La posición de Michael Estrada es de arrastrar marcas y poder liberar a los extremos o al otro delantero. ¿Sabes qué jugador está desaparecido? Y la verdad eso sí no sé qué habrá pasado con este jugador es Darío Mina. El que llegó proveniente de Macaraz. De Macaraz, sí. Tuvo un partido recuerdas contra Libertad que hizo una expulsión bastante infantil dejando el pie estirado. Desde ahí parece que el técnico la forma que lo expulsan él pierde la confianza un poco. La verdad que gran jugador. Y obviamente ya él estaba un jugador intermitente. Él estaba ocupando la posición del Choclo Quinteros Dieguito. Entonces teniendo al Choclo Quinteros delante tuyo es bien complicado que puedas jugar el rol titular. Él lo hizo porque el Choclo estaba lesionado en ese momento. Bueno, nos vamos a la última pausa. Al regresar vamos a hablar precisamente de la tricolor. Estamos hablando de Gonzalo Plata, de Michael Estrada. Bueno, Gonzalo Plata no, solo que por default ya se me viene también de la mente Gonzalo Plata. Ojalá lo recuperen para los próximos partidos en la selección ecuatoriana. Pero precisamente lo adelantaba Diego Almeida en el primer bloque. Moe Caicedo, Piero Encapié y también William Pacho entre los mejores del planeta. Con eso y mucho más regresamos luego de la pausa. Vamos. Cato Media último bloque en Cato Media Sports por supuesto en este martes 24 de septiembre semana de apagones. Oiga, eso sí, tiene usted que estar bien informado y como no en arroba cato media guión bajo ucsg siempre actualizando la información de cómo cada uno de los puntos en nuestro país va a hacer o va a darse estos cortes de luz. Así que no se olvide siempre informarse a través de arroba cato media guión bajo ucsg. Antes de pasar al tema tricolores Paul, algo horrendo lo que pasó con el Kitu Díaz y póngame las imágenes por favor. dicen que en principio cinco meses pero así como pinta la cosa no sé cuánto más pueda ser tiempo de recuperación. Así es, el día de ayer se dio el partido entre Banfield e Independiente Rivadavia de Argentina por la Liga Argentina en la cual el Kitu Díaz venía siendo figura figura y casi la solución de Banfield en estos últimos partidos. Y ahí está rapidito mire señora Yala el futbolista Díaz sufrió la fractura del maleo lo externo de la pierna izquierda durante el encuentro ante Independiente Rivadavia será intervenido ¿esto qué era? ¿campeonato? Argentino Liga Argentina ex equipo de Alex Arce que lo ascendió para que juegue a la primera categoría de fútbol argentino. Será intervenido Quirúrica bueno, esto fue el día de hoy que lo intervinieron ya, toda la familia Van Fileña está con vos y te desea una pronta recuperación. Cinco meses más o menos Diego, ¿no? Sí, lo que puede estar investigando es entre cuatro a cinco meses el tiempo de recuperación así que lamentable. Pero yo solo quiero decir una cosa quiero decir una cosa Usted es muy sarcástico Mosquera no llegaría la noche amarilla está invitado para la noche amarilla y con este tiempo de recuperación creo que no podría llegar por su equipo por el bien de su equipo que se recupere pero para mí por la edad que tiene 38 38 años por la edad que tiene Pablo Berrero sigue jugando tiene 40 años hizo bola para los que no vieron el partido el tobillo de Daniel Díaz estaba así y se hizo así se giró para atrás sí, sí fue tremendo fue horrible bueno también hemos sabido que el Quito ya ha agradecido sobre todo pues a toda la la afición ecuatoriana ¿no? que se ha volcado en apoyo a él y también en especial la de Barcelona en Barcelona toda la vida la vamos a recordar con mucho cariño muy bien el cariño también que se le tiene a William Pacho señores póngame las imágenes porque William Pacho Piero Incapié y Moica Iseo las vuelven a ser vuelven a ser de las suyas de igual medida sí el observatorio futbolístico del Centro Internacional de Estudios del Deporte ha dado a conocer el top 5 de centrales de sub 23 a nivel mundial y entre ellos está Piero Incapié y William Pacho Piero Incapié en el primer puesto con 86.9 sobre 100 y William Pacho en la quinta posición con 82.5 sobre 100 ya es el momento del salto de calidad de pasar un equipo mayor un equipo más grande a ver a mí me parece que tranquilamente Piero Incapié podría jugar ya sea en el Real Madrid o en el Atlético de Madrid se estuvo sondeando para cubrir el puesto de Alaba o en el Barça para mí Piero Incapié sería la solución de la democracia el Barça no existe para Mosquera no lo que pasa es que el Barça está pasando por problemas económicos bastante delicados pero no o sea yo no creo que Incapié sea tan costoso bueno está arriba de los 50 millones de euros pero por un equipo como el Barça creo que eso no es un precio demasiado alto el Barça estuvo recolectando el Barça dinero no se acuerda recolectando el Tiktok dinero el Barça por algo tiene que ser las palancas no me acuerdo si el Borussia pasó al Manchester City por 80 y pico de millones de euros ¿cuál es la posición Hallam? en su momento ¿cuál es la posición donde más ring de Piero Incapié Diego? de central central por izquierda pero de central a la izquierda central a la izquierda pero central para mí no es lateral ¿y William Pacho? central sin duda porque también lo hemos ubicado como stopper natural central por derecha no él también juega por la izquierda y ahora en la selección porque a eso voy son compatibles ahí es como dice Pauly es un stopper porque si vas a jugar con la línea de tres Félix Torres por la derecha Piero Incapié por la izquierda y como stopper en caso de que se juegue en una línea de cuatro se les complica más ahí tiene que sacrificar a uno no 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 Pacho izquierda hasta para subirse al bus por eso pero tienes que hacer si haces la línea de cuatro tienes que sacrificar pero yo quiero remarcar algo tomando en cuenta a Ángelo Preciado y a Pervis la evolución de William Pacho futbolísticamente es increíble es increíble yo recuerdo ese partido independiente del Valle contra Palmeiras por Copa Libertadores en el que Palmeiras le mete cinco y William Pacho es responsable de tres de los goles y en Liga Pro tampoco venía tan bien salió independiente del Valle y se convirtió en un crack bueno lo que pasa es que la preparación tanto física como técnica en Europa es completamente distinta que la de Sudamérica Javi y no solo eso sino que también ha sido considerado entre los mejores en el once ideal de esta fecha de Bundesliga hablando de Pacho de Piero Incapié perdón de Bundesliga Jorge ¿qué significa esto para la selección ecuatoriana de fútbol? bueno la verdad la defensa es un tema bastante seguro en el tema de la selección pero igual sí la verdad estamos sobrados de jerarquía en la zona defensiva pero igual eso no implica que en las otras áreas haya que mejorar sobre todo en la delantera que es la cual nos sigue costando pero el tema como ya lo decía Andrés Mosquera yo creo que ya es el gran salto de calidad para que estos defensas aspiren a estar en un mejor club por ahí el Arsenal o el Liverpool sondearon a Piero Incapié y a William Pacho entonces la verdad sí sería algo muy muy bueno para todos los ecuatorianos que uno de nuestros aspirantes a llegar a ser el mejor los mejores defensas que ha tenido la selección ecuatoriana que por ahí están acercándose paso a paso sería bueno verlos en la Premier League que es una liga mucho más competitiva que la liga francesa y que la Bundesliga en este caso o quién sabe verlos en un Barça o en un Real enfrentándose en el futuro un sueño y precisamente hablando de la Premier League Diego querido Moisés Caicedo también un poco más de lo mismo haciendo de las suyas en Europa también Moisés Caicedo por el Centro Internacional de Estudios del Deporte también es considerado pero en cambio el mejor volante central sub-23 del mundo siendo capitán y siendo capitán el señor Mosquera dijo que Alice Aguinaga es el mejor jugador de la historia del fútbol ecuatoriano para mí Moisés Caicedo en unos años va a ser el mejor en cuanto a nivel en cuanto a carrera en cuanto a todo estamos hablando de proyección si aquí nos volvemos a ver después de 15 años volvemos a Moisés Caicedo con 40 y me puedo decir ¿sabes qué? fue mejor que Aguinaga desde mi concepto aparte que son dos posiciones completamente sí, sí pero futbolísticamente Moisés Caicedo es completísimo es muy completo ese es el 5 nuevo el 5 nuevo box to box hace jugar y defiende ¿qué ha ganado todavía Moisés Caicedo? es que es joven todavía por eso tiene menos de 23 años ¿sabes qué? hay un dicho que dice ¿tiempo? al tiempo ya le costó el primer año este año le está yendo mucho mejor mejor también por la ubicación en el campo que Pochettino no le daba la ubicación porque le prefería darle más protagonismo a Enzo Fernández que a Moisés Caicedo era el segundo mejor jugador por detrás de Palmer porque para mí Moisés Caicedo jugaba mucho mejor que con Gallagher que con Enzo Fernández y ojo que está por encima de Camavinga del Real vaya para mí Caicedo es mejor que Camavinga si tuviera cédula brasileña hay un tema hay un tema hay un tema de que ya lo están rompiendo ellos porque haber llegado al Chelsea va rompiendo estereotipos de que la gente y le dijo no a Liverpool acuérdate el mundo del fútbol se habla mucho siempre pregunto oye y el ecuatoriano espérate que el ecuatoriano es muy salsero es muy que le extraña la comidita a la mamá en Esmeraldas y que esto entonces estos mitos tienen que irse rompiendo y Moisés Caicedo lo está haciendo porque es el pensamiento de la gente Encapié Pacho Ordóñez ahora Diego ¿quién debe compartir ese medio campo en el tricolor de aquí a 10 años junto con Moisés Caicedo? Uy difícil difícil para mí pero para mí Oscar Zambrano para mí Oscar Zambrano ¿Estás jugando bien en el futuro? Te pregunto o sea en el futuro Oscar Zambrano ya sé la respuesta pero les pregunto a los demás caballeros ¿Becacés se le va a dar oportunidad a Zambrano? Esperemos que sí yo espero que sí yo espero que sí la oportunidad siguiente es la próxima convocatoria yo espero que sí el día miércoles el día miércoles sale la convocatoria el 4 de octubre pues es 4 de octubre si le está yo pienso que si le está dando oportunidad a tantos jóvenes como en la última convocatoria creo que es el momento de darle a Oscar Zambrano Oscar Zambrano a uno que es ecuatoriano y le dan ganas de llorar viendo la plantilla lo que tiene en disponibilidad de Ecuador ahora con lo que tenía en la Copa América 2019 o en la liberatoria Copa América 2019 o en el 2002 oiga lo que yo sí menciono y vamos a pasar ya al tema Juegos Olímpicos porque tenemos novedades pero antes de eso Miguel Parrales Miguel Parrales dele, dele señor Emilia Miguel Parrales que se han se han mandado unas declaraciones un poco picantes amigo de él lo vi en una foto con el señor amigo del señor Ayala a ver adelante que ha dicho Parrales en estas últimas horas ahí lo tenemos como respuesta en general porque eso debe ser el pensamiento de todos los futbolistas el objetivo debe ser prepararse para llegar a la selección ex Liga de Quito que bueno no tuvo oportunidades no tuvo muchas oportunidades en Liga y ahora también quizás pesó 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 a ver que más dice Parrales si no me apasiona o ilusión estar no sé que otra cosa me puede motivar sigo trabajando día a día para llegar y si será bienvenido sea señor Emilia es opción de delantero opción de delantero para mí en el fútbol cotidiano no la pueden desperdiciar no es el de las actualidades señor Parrales usted que es amigo le doy un consejito señor que le dijo señor Parrales amigo que es le doy un consejo tómelo de la mejor manera cámbiese de agente de empresario nada más eso es todo nada más tiene algún resentimiento no ninguno jamás increíble si es un hombre que no acá se habla acá se habla más de conspiraciones que de fútbol resentimiento es volver a sentir algo yo no siento nada por nadie Jorge Secur Jorge Secur en salud él prefiere no replicarle nada bueno oiga Juegos Olímpicos que pasa también en Juegos Olímpicos porque siempre nos deja buenas noticias Diego Almeida bueno Ecuador va a llevar tres disciplinas al campeonato sudamericano de natación en Cali que se desarrollará a partir del 22 de septiembre al 8 de octubre y tenemos diferentes nadadores representantes Abraham Suárez Santiago Choes y ahí Reyes también tenemos a Karen Barros William Birkett María Contreras Yada Silvestir Tris son algunos nombres de los que están participando en este campeonato de natación ahí lo tenemos a Jorge Delgado amigo de la casa también estuvo por acá visitándonos en entrevista ojo que se va a desarrollar en Cali, Colombia en Cali, Colombia muy bien señores ahí está la ciclista que le mandó saludos al señor al dirigente del Comité Olímpico muy bien hablando de ciclismo ayer no alcanzamos a ver esta noticia lamentable noticia de que Richard Carapaz no va a poder estar en el mundial de ciclismo por un problema que pasó su hija esperemos que se pueda recuperar y lamentable baja para Ecuador en este mundial de ciclismo para ser Richard Carapaz el mejor ciclista de la historia del Ecuador y top 5 o top 4 quizás deportistas de la historia de este país tiene que votar para el Salón de la Fama el señor ¿qué cosa? el Salón de la Fama tiene que votar ahora que se es la votación ¿cuáles son las votaciones? bueno no es que Carapaz ya hay afuera las votaciones esta semana este jueves este jueves va a ser la presentación oficial de los deportistas de los deportistas y periodistas para mí está Alberto Spencer Antonio Valencia Pérez y Carapaz como ya dije yo a veces ni nada ya no lo dicen señores nos vamos con esto ¿algo más para concluir Jorge Aguirre? no la verdad un gusto haber estado aquí con ustedes el día de hoy pero lo hago muy listo Aguirre me lo guardo para me lo guardo para el día jueves muy bien se lo guardo para acá pero el jueves con todo no se lo guarde bueno nos vemos mañana buenas noches chao ha 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 ¡Suscríbete al canal!